Hola a todos y bienvenidos al taller número 8 de bordado en papel en el que hoy vamos a empezar con nuestro cosido sásico Bien, como veis y como ya habíamos visto la semana pasada, tengo aquí ya mi perforación completa hecha y tengo varias agujas enhebradas, yo tengo varias agujas enhebradas para no perder tiempo con el tema del vídeo enhebrando al final me he decantado por un hilo de esto, un perlé, un tipo egipcio, un tipo perlé puesto que yo tengo los agujeros bastante cercanos el moliné nos puede servir perfectamente también, sí, perfectamente lo que tenemos que atender es el ojal de la aguja y estoy con un calibre aproximadamente, con una punta roma de un 6 de tapicería mirad el ancho que tiene más o menos, es bastante finita pero lo suficientemente resistente para estirar de él como os había comentado ya, tanto en la clase presencial como en el tema del vídeo anterior de la clase virtual anterior para cortar los... como tenemos que empezar y acabar y pegar no podemos saltar para no andar cortando hilo lo que podemos hacer es dividir el hilo en cordadas y la cordada aquí sería como unas tres veces el ancho de total ahí, más o menos, como tres veces esto de la misma manera que procedemos con cualquier bordado venimos y entramos por el primer agujero y dejamos aproximadamente un centímetro que fijamos con nuestra carrocera y a partir de aquí comenzamos allá vamos continuamos todo el camino de la línea empezamos un cúrbano un cúrbano un cúrbano y Gracias por ver el video. 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 Gracias.